Gran Hermano 2022, comenzó la venganza de Daniela Tiago tras su reingreso a la casa. Tras haber sido la última eliminada de Gran Hermano 2022 días atrás, Daniela Celis reingresó al reality de Telefre gracias al apoyo del público que quiere verla cobrarse venganza de todos los que se burlaron de ella, le hace Tiago Medina. Que tras intimar con ella aseguraba que no la soportaba, y Coty Romero, quien le hizo la espontánea usándola a ella misma. Lo cierto es que decidida a ir por ellos dos venganiela, tal como la apodó el mismísimo Santiago del Moro. La morocha volvió más diosa que nunca y frente a la alegría del chico de González Catán que corrió a unirse al abrazo de Julieta y Romina con Dani. Se dio cuenta que la actitud de su chica para él ya no era la de antes. Ya en la cocina con la exdiputada empezando a hacer la comida, con Alfa y Tiago alrededor. Daniela Celis con un copa de agua en mano consultó al Tibas y estaba libre su cama para reacomodarse en el reality de Telefe. Que ya la perfila como una de las probables ganadoras. Fue allí cuando, con una mirada buscando complicidad, Medina le confesó que a veces él dormía allí porque la extrañaba. ¿Qué me extrañabas? Le preguntó Irónica mientras seguía bebiendo. Y ante la respuesta afirmativa del muchacho. Daniela lo ignoró completamente, siguió hablando con Romy. Tras irse hacia las habitaciones a seguir saludando gente, tanto la exdiputada como Tiago notaron el cambio de actitud de la chica tras unos días afuera de Gran Hermano 2022, no sé por qué está así, deslizaron. Pero al verla abrazarse con los nuevos, Ariel y Camila, y charlar efusiva con Alfa. Su exnovio optó por retirarse al darse cuenta que lo estaba dejando pintado, como vulgarmente se dice. Sucede que ya está en acción vengañela. Seguramente luego irá por la correntina, Coti Romero. La de este lunes fue una noche a pura adrenalina en Gran Hermano 2022, Telefe. Tras la eliminación de Juliana por romper el reglamento, nuevos participantes ingresaron en el repechaje. Y la cosa se puso más picante que nunca. Santiago del Moro comenzó informando quiénes eran los participantes menos votados de la noche, Cata con el 2. 19% de los votos, Juan Reverdito con el 2, 89%, Tomás Holder con 5, 54%, y Martina Stiguar Husser con el 7. 85% fueron los primeros en abandonar la competencia. La primera en ingresar a la casa con el 40, 98% de los votos fue Daniela, y su entrada fue gloriosa, la primera en correr a recibirla fue su entrañable amiga. Julieta, y le siguieron Romina y Tiago. Luego, con el 47, 15% de los votos le siguió Agustín, quien aseguró que llevaba en esa valija los sueños de la gente que lo bancan. Lo primero que hizo Frodo al entrar a la casa es buscar a Marcos, corriendo. A pura emoción, y fue recibido con los brazos abiertos. Lo que no sabían los integrantes de la casa es que entraría un tercer participante. Que se definió entre Lucila Latora Villar y Mora Jabornisky, tras un llamado de gran hermano que anunció la decisión de un tercer ingreso. Finalmente, con el 68, 76% de los votos, la tercera en ingresar fue Latora. La tercera en ingresar fue Latora Villar y Mora Jabornisky. La tercera en ingresar fue Latora Villar y Mora Jabornisky. La tercera en ingresar fue Latora Villar y Mora Jabornisky.